Coclub, compromiso con la educación. De 19 a 21 horas, en el Club Serio Libanés, se degustarán vinos blancos, rosados, tintos, espumantes, cócteles con vino y mucho más. Para sumarte a esta acción solidaria, comunicate al 011-4584-2227 o vía mail a marketing.bacoclub.com.ar Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Muy buenas tardes Después de este fin de semana largo Aquí estamos nuevamente juntos En realidad 2018 por Ecomedios AM1220 Como todos los días de 18 a 19 horas Falleció María Isabel Chicha Chorovic de Mariani Murió este lunes a los 94 años Fundadora y segunda presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo Estaba internada desde el 11 de agosto tras sufrir una CV Tenía 94 años Y falleció sin poder encontrar a su nieta Clara Anaí Mariani fundó en 1996 la Asociación Anaí En homenaje a su nieta Clara Anaí Mariani Que el 12 de este mes hubiera cumplido 42 años Quizá lo más triste de la noticia es que Chicha Falleció sin poder conocer a su nieta Apropiada por la dictadura militar cuando tenía 3 meses de vida Clara Anaí desapareció Tras el ataque a la Casa de la Plata en que vivía con sus padres Daniel Mariani y Diana Terugi Que fueron asesinados durante esos días En 1977 junto a Alicia Licha Subasnavar de la Cuadra Decidieron crear una organización de abuelas Para buscar a sus nietos desaparecidos Que posteriormente sería conocida como Abuelas de Plaza de Mayo Chicha Mariani se reunió con su hijo y su nuera Sin poder recuperar a su nieta Después de este breve homenaje a la querida Chicha Nos vamos con Roberto Manrique La verdad que sí porque han pasado muchas cosas y siguen pasando Sin más ni menos recién hace un ratito Veamos como la policía mandada por el amigo Ritondo Reprimía palos, gases y balas a los muchachos de Atillero Río Santiago que iban a protestar y a tratar de que se escuchen en diálogo Y se lo impidieron Porque les han rebajado una parte del sueldo A través de una maniobra persuasiva para que vayan renunciando Y además le quieren reventar este lastillero Para dárselo a cualquier empresa amiga del gobierno Debemos reflexionar profundamente para equivocarnos menos Eso siempre pasa Ya que es una realidad tan compleja la nuestra que es muy difícil de acertar No por falta de trabajo y de locuración Sino porque las acciones son tan cambiantes Que es como tirar al blanco y que te muevan el blanco cuando estás apuntando En esa reflexión escuché de casualidad un análisis del sociólogo Tocatrián Que es un buen maestro de sociólogos jóvenes Que le recomendaba a sus alumnos que profundicen en todo Y no se apuren a tomar decisiones o opiniones de apuro Y se refería a la visita del nuevo representante norteamericano en la Argentina Que no por casualidad es un juez yanqui Y que sus primeras frases cuando llegó fueron Vengo a ayudar a la justicia argentina en la lucha contra la corrupción Bueno, yo creería que es una lucha endémica nuestra golpeada patria Ya que se viene practicando desde el golpe militar del 55 Donde los militares y los grupos financieros internacionales Voltearon un gobierno constitucional Y lo primero que hicieron después de la persecución Fusilamientos y cárteles a peronistas Fue tomar un empréstito a la banca internacional Después se reiteraría esta situación en diversos gobiernos hasta la fecha La pregunta que se hacía a este distinguido sociólogo era ¿Desde cuándo a Estados Unidos le preocupa la corrupción argentina? Y averiguando encontró la respuesta El comando sur del ejército norteamericano Conminó a las grandes empresas norteamericanas A participar en la lucha por los mercados de países emergentes de América del Sur Jimmy, vos que estabas leyendo un libro que te regalamos Te das cuenta que ejército y comercio exterior de Estados Unidos están unidos Y fundamentalmente lo que hacen es, digamos, presionar a los países emergentes Para que les compren a ellos y no a otros Digamos que en medio de esta contienda por los mercados Estamos como el salame del sándwich Nuestro país con sus mediocres dirigentes Que solo ven el árbol de sus ganancias Y carecen de visión estratégica Esto sucede porque tienen asumido Y esto es discutible, Diego Pero vos me vas a entender por qué lo digo Porque la conducta de los empresarios nuestros Repite el viejo rol de los abuelos y bisabuelos inmigrantes Que vinieron a hacer la América soñando con volver a Europa con las alforjas llenas De ahí que quedó insertado parte de un lenguaje Que en sí mismo muestra su nivel de conciencia Cuando hablan de nuestro país dicen Porque en este país, etcétera O sea que no asumen decir nuestro país Porque no lo sienten así Son turistas que nacieron acá Salvo cuando los hombres al fútbol le gritan por la Argentina O sea, eso es un poco el quid de la cuestión La falta de asumir una responsabilidad global De un país con una historia y con una pelea permanente En este momento, las grandes obras de desarrollo Que estaban empezadas hace rato De energía atómica o de explotación tipo vaca muerta Muestran los enfrentamientos futuros Que las empresas y sus países por detrás Juegan en nuestro suelo Con lo cual, somos el campo de batalla Entre dos países más desarrollados del mundo Financiera y técnicamente O sea, Estados Unidos y China Sumado también a Rusia y a India Hoy las precisiones del sociólogo Tocatán Se confirmaron Porque se reúne el delegado Yankee Con la CGT nuestra Para convencerle de apoyar el ajuste de Macri Que favorece el ingreso de empresas norteamericanas Que no pongan obstáculos O sea, que si no nos hacen caso Esta, entre paréntesis Desembarcaremos los marines Para que los convenzan Y para ello, allá en Mendoza Hay un asentamiento norteamericano Y una de las tres fronteras Que dicen ser para combatir la droga Creo que nos entendemos Querido oyente, nos entendemos, ¿no? Esta es una introducción Para el tema del día Porque esto fue algo que escuché De casualidad Y me interesó Por eso se lo traigo a ustedes Invariablemente Y casi por un reflejo defensivo El oficialismo enlaza a sus perros ladradores Antiperonistas La Nación es una muestra de ello Y empieza a publicar Supuestas alianzas de kirchnerismo Con el cuaderno de denuncias A todo trapo Con el resto del peronismo O sea, todo el peronismo es malo Porque el kirchnerismo robó Ese es el objetivo De la prensa oficialista Fundamentalmente Lo sé, el editorialismo De la Nación Los comentarios de los periodistas Son tan burdos Tan evidentemente usados Para defender el gobierno De su desastre Que darían envidia A los ex-columnistas Del programa 678 Que alpadían a Cristina Kirchner Cuando basuría Públicamente a sus colaboradores Muertas de risa Y los infelices Agachaban la cabeza Digamos Dos caras de la misma moneda ¿No? El 678 Alcahuete Y estos alcahuetes O sea Estamos informados Por alcahuetes Trataremos de Zafar De esa contienda A nosotros Confundir kirchnerismo Con peronismo Aunque haya participado Ex-dirigentes Que se dicen peronistas Aunque sus conductas Demostraron lo contrario Es una actitud aviesa De los correvidires Pagados por el gobierno Para distraer A la opinión pública De los permanentes Ataques a la economía Argentina Que Macri Y sus huestes Ejecutan Contra el futuro De nuestro país No solo sueñan Con eliminar la jubilación Para ahorrar dinero oficial Y quedarse con los fondos Para sus fines Incompensables Sino que los últimos días Atacaron a los productores De soja Y por elevación Se quedaron con un 30% Que les será designado A provincias E intendentes Para el crecimiento Económico necesario Esto sumado A las medidas restrictivas Del crédito A las pymes Una inflación galopante Y un interés Andal del 45% Por si algún suicida Pretende sacar un crédito Hace la atmósfera Irrespirable Y obliga Hasta el más modelado De los opositores A ponerse duro Contra el gobierno En la tribuna De Mirte Alegrán El domingo O sábado Un amigo De toda la vida De Macri Comentó Al pasar Por qué lo habían rajado Del Banco Nación Siendo él Un público sostenedor Del gobierno actual Respondió que Intentó elaborar Un plan Para créditos Pymes A tasas razonables Y le bajaron Y le bajaron el pulgar Y además Trataba bien Al personal Y respetaba Los convenios Colectivos establecidos Cuando Melcoñón Se despidió De su función Fue saludado Con cariño Por el personal Y casi la mayoría De los empleados Nada tenían que ver Con el partido Gobernante ¿Por qué cito esto? Muy sencillo Este gobierno Es un títere De las multinacionales En reflejo a Obama Que perdió De las elecciones Frente a Trump Aunque este es un personaje Muy rechazado Por amplios sectores Del electorado norteamericano Se ha ganado El apoyo De los trabajadores De la industria Y del campo Porque propicia La aplicación Para las exportaciones De mano de obra A norteamericana En vez de hacer afuera Lo que se puede Manufacturar en sus fábricas Esto produce Mator ocupación Y mayor prosperidad Para sus trabajadores Si el gobierno Supiera imitar Bien una vez Aunque se hubieran imitado A Trump En vez de ser obedientes A alejas políticas Dependientes Por lo menos Tendríamos más Desarrollo Estaríamos menos Golpeados por esta crisis Y aunque esta crisis Es producto De varios gobiernos anteriores No solo el de Cristina Sino desde Alfonsín Hacia adelante Y con las responsabilidades Directas De los ministros De Economía Cavallo y Dromi Responsables Junto a otros De tomar una deuda De 300 mil millones De dólares De deuda externa Y que ahora Macri La aumenta a 100 mil más Esta realidad Sería menos penosa Aparte de no saber Hacer las cosas Tampoco saben escuchar En la resistencia Al viderismo asesino En diálogo Con los amigos radicales Estábamos de acuerdo Cuando estaban los milicos En un cambio Una vez derrotada La dictadura Pero no este tipo De cambio Todo lo contrario Y ahora lamentablemente Por la ambición De poder Desprovista de amor Por sus religionarios Que los acompañaron Son cómplices Del endeudamiento Y de la carestía De la vida Y de los militares En la calle Para disuadir A los trabajadores Enojados Que defienden Su fuente de trabajo Si bien En el peronismo Como principal Movimiento político De mayoría obrera Hay que barrer A fondo la casa O sea Los peronistas Que nos sentimos Peronistas Tenemos que dejarla limpia De corruptos Y de pasatistas Por la traición A la doctrina Justicialista Pero también Hay muchos radicales Que están indignados Por el triste papel Que están cumpliendo De ser mayordomos De los oligarcas Que gobiernan También deben hacer Lo mismo Con aquellos Que hoy traicionan A Leandro Alem A Irigoyen A Ilía También a Frondicia Y a Bolivín En menor situación O sea que Nosotros Los que venimos Del peronismo Tenemos que defender Los valores Del pueblo argentino Y su justicia social Que cada ciudadano Tome conciencia De su rol Y no permita Que esta gente Arruine el futuro De nuestros hijos Y nietos Hasta acá El informe De este fin de semana Bueno Roberto Muchísimas gracias Estamos en comunicación En cualquier momento Si no nos reencontramos Mañana Como corresponde En día miércoles A partir de las 18 Un abrazo Y que termine bien el día Y Hacemos una breve pausa Y volvemos enseguida Tome conciencia Más Un abrazo Tome conciencia Tome conciencia Tome conciencia y hoy tenemos el placer de tener entre nuestros invitados al señor carlos villagra titular del gremio de farmacia que además es miembro de las renovadas 62 agrupaciones peronistas que tienen nueva dirigencia y en un día en el que además la cgt se va a reunir con el fondo monetario internacional y van a escuchar lo que el fondo quiere decir por supuesto mentiras seguramente nos dirán estamos tratando de comunicarnos con daniel que está en una reunión de las 62 y quedamos en llamarlo en ahora pero se nos complica los llamados porque no es fácil comunicarse cuando hay tantas reuniones seguidas todos los días porque la situación es tan complicada como lo que está pasando nuevamente con los astilleros río santiago que realmente los quieren cerrar y dárselo a manos privadas y no hay forma de evitarlo aparentemente el gremio hace todo lo posible pero no lo consigue y se complica la situación porque dicen que los astilleros dan pérdida cuando en realidad no le proveen los fondos necesarios para que puedan terminar las obras que están vendidas como los dos barcos que están vendidos a venezuela o las tres lanchas patrulleras que no esté que nos tienen que entregar que se tienen que entregar y no se pueden terminar porque no les han dado de la nación el presupuesto para terminarlas con lo cual se pierde se pierden esas ventas importantes cuando además los astilleros pueden hacer todo tipo de cosas no solo barcos sino que también pueden hacer otras operaciones podrían hacer vagones de ferrocarril y tantas otras cosas estamos en comunicación con carlos villagra al que le agradecemos su atención muchas gracias carlos un gusto estar con usted cómo está igualmente cómo está compañero muy bien diego carbone le habla cómo está sabemos que anda muy corriendo porque hoy tenían reunión de las 62 y dentro de un rato en la cgt va a haber una estamos terminando precisamente y cómo se está estructurando ya en la convocatoria que está haciendo la cgt para normalizarse día 29 y bueno los debates y las discusiones de las distintas regionales y la organización de todo la lo que comprende la cgt las 62 nueva y también la situación económica social y la situación de los compañeros y la represión que tuvieron los compañeros astilleros de la plata y está viviendo nos bueno estamos viviendo en un país donde está muchas cosas anormales no es cierto si donde hay muchos despidos que no se esperan y mucha presión de los precios que suben desmedida mente de una política económica que ya la hemos vivido en los años 30 con el pacto roca russiman después con con ganía con martínez dios con caballo y volvemos a poner los mismos planes que nos sirven y indudablemente el movimiento obrero tiene que estar a la cabeza de todas estas cuestiones porque es el que está más afectado y sobre todo en defensa de los compañeros juzgados que no se puede dejar de lado y han sido castigados fuertemente por este gobierno y bueno también el gobierno anterior ya venía sacudiendo ley y esto están tratando como dice el fondo monetario internacional de exterminarlos exactamente y hoy la cgt se reúne con el fondo le van a plantear me imagino las cosas como corresponden bueno se reúnen algunos dirigentes que no tienen el aval total de todo porque la cgt en realidad no debería reunirse con quien está condicionando la política argentina con quien debe reunirse con con el que conduce el gobierno no con el que manda al gobierno exactamente ve o sea que no no confía no a las de las 62 que le vayan a plantear la situación como se corresponde plantearse en al fondo ya que quiere hablar es que la posición nuestra es primero el gobierno que no sabe dominar el estado y no ha dado soluciones como estadista porque no funciona la salud pública no funciona la educación no funciona la seguridad no está funcionando el país como debería estar funcionando este no podemos nosotros dialogar con el fondo monetario que estaría un plan que es todavía encima peor de lo que esta gente no sabe conducir con el sistema de enseñar al estado a nosotros como se gobierna la única solución es la que puede dar este un gobierno que ha sido elegido por el pueblo en favor de su gente no del hambre la desocupación la gente durmiendo en la calle los merenderos que crecen todos los días exacto es tremendo con la normalización de las 62 y este 29 cuando se termine de abrochar todo él el andamiaje de las 62 podemos esperar que las 62 ocupe en el lugar político que les dio en su momento el general puerón que eran el brazo político del peronismo y para no ocultar las cosas vamos a ser claros la 62 el brazo político del movimiento obrero y como el año que viene hay elecciones nosotros venimos trabajando para la organización de que el movimiento obrero organizado tenga participación activa en las estructuras legislativas es decir vamos a exigir la representación que no tenemos hoy en los cuadros de legisladores en todo el territorio del país del movimiento obrero en defensa de los intereses de los trabajadores de los cuidados de la familia porque como nosotros vemos a diario solamente el aparato político decide las situaciones e incluso quiere decidir sobre las leyes que hace la organización del movimiento obrero entonces lo que pasa es que no hubo representación del movimiento de los trabajadores ni de los cuidados ni de la familia este en defensa de los intereses propios que tenemos y por eso venimos sufriendo que se intenten voltear todos los logros que se consiguieron a través de los gobiernos peronistas para los obreros y que los quieren borrar de un plumazo no solamente del movimiento peronista que van más lejos porque hasta quieren sacar lo que es la jubilación hacer desaparecer los jubilados y si es posible todo aquello que es una organización de empresarios argentinos fíjense de que el cierre del castillero representa el alma de la defensa de los intereses argentinos en las aguas y en las costas argentinas es decir que no tengamos buques con banderas nuestra es evidentemente algo que extranjeriza mucho más al país y entrega mucho más al país cuando supimos tener la cuarta flota mundial en el mundo hoy no tenemos ni un lanchón para andar por los ríos de la nuestro país los ríos los mares y llegar a transportar a nuestro pueblo en un vehículo que es ultra necesario en muchas zonas como en el sur incluso en el delta si además en el transporte que abarataría mucho los costos del transporte de mercaderías desde luego y además de abaratar daríamos trabajo a más de medio millón de personas eso evidentemente es un cálculo extraordinario porque estoy hablando de medio millón de personas entre los que fabrican entre los que trabajan en la marina de mercantes gastronómicos y otros oficios que entran dentro de lo que es el establecimiento de los buques de todos los puertos y todas las cuestiones necesarias así es y estamos a un poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales hay posibilidades se vislumbra una luz al final del túnel de que podamos reorganizar el partido peronista normalizarlo elegir que lo elija el afiliado la nueva conducción y participar como corresponde todos juntos en la próxima elección el peronista el peronismo cada vez que tiene que afrontar una situación como esta se anota que está puntero en todo esto y el pueblo lo identifica claramente la unidad se va a dar lo que cueste caiga que caiga eso sin ninguna duda y el peronismo va a estar en un frente seguramente nacional y popular dándole batalla al gobierno y a los opositores que se presenten nosotros creemos que son adversarios no tenemos enemigos nosotros tratamos a los demás estructuras que no están de acuerdo con nosotros como adversarios no como enemigos carlos en ese frente que usted comenta tendría lugar cristina o sería otra persona la que llevaría la que llevaría al partido delante el frente nacional y popular va a ser integrado y encabezado por el peronismo no hay otra otra fuerza que no otra fuerza que no que nos compare en nosotros este en donde siempre hemos luchado este electoralmente hemos estado primeros y en algunos casos hemos estado segundo y después no han terminado el gobierno y no han tenido que llamar nuevamente es decir el peronismo la gran solución que hay en la economía y en la salida del país de los trabajadores del comerciante del empresario el empresario argentino nunca ganó más y no estuvo mejor que cuando gobernó el peronismo y el pueblo no fue feliz si no había peronismo claro es cierto y habrá una depuración dentro del partido dentro de los distintos grupos y saldrá sangre joven nuevo algún dirigente joven que pueda encabezar la lista para ver la presentación de mucha juventud y bueno la edad hace que se ha desgastado la vieja diligencia también el tiempo pasa para todos si hoy por ejemplo es el aniversario de julio romero que fue el primer peronista que gobernó corrientes y ese tipo de hombres que había dentro del peronismo que eran leales al general los hemos perdido y usted es un gran historiador este y conocedor de la historia del movimiento y sabe de que el peronismo se renueva permanentemente y además nosotros somos fundamentalmente federalistas creemos que la base fundamental está en el interior del país y en el interior del país está respondiendo claramente en todos los lugares y hoy está en la calle como supo siempre estar defendiendo la bandera nacional hay varios hay varios gobernadores que aspiran a ser cabezas de los cuales unos cuantos no les confío este pero bueno aspiran a participar pero si vamos a interna si lo elige la gente el afiliado pero para eso tendríamos que depurar los padrones y arrancar de cero nuevamente es que esta situación no se va a dar por los padrones se va a dar por la libertad de la elección de los candidatos que se presenten que van a tener que ir a una interna y bueno el que gane gobernará y el que pierda acompañará es decir acá la situación va a ser diferente a las que se han dado en otras oportunidades porque aspiramos a tener un frente nacional y popular en el cual cada uno pondrá su candidato y bueno el peronismo pondrá también dos o tres candidatos ya tiene a varios candidatos que quieren aspirarse al presidente el peronismo siempre ha tenido tres o cuatro candidatos que aspiran a eso y bueno el que mayor valor tenga y además más representación tenga será el ganador de esta cuestión así es metiéndonos un poco en la parte gremial de farmacia qué hacemos con farmaciti que quiere quedarse con todo y destruir a todas las pequeñas farmacias que tienen tantos empleados que trabajan y también bien bueno el problema que se planteó en esa situación desgraciadamente como pasa en argentina todo se judicializa y está en manos de la suprema corte hoy definir esa situación en la provincia de buenos aires la mayoría de los intendentes se han expresado y los consejos deliberantes diciendo de que no tiene por qué ingresar este farmaciti trayendo la ley que está vigente nosotros lo que pedimos que sí ingrese pero con las mismas actitudes que estamos todas las farmacias de la república argentina y cumpliendo con la ley de la provincia de Buenos Aires sobre todo donde se está dando la batalla precisamente jurídicamente donde ya el congreso la legislatura en la provincia de Buenos Aires cayó a favor de que no ingrese si no cumple con las leyes vigentes y el otro problema es los laboratorios que les han dado carta libre para que aumenten cuando se les da la gana los medicamentos y los jubilados les han restringido desde la ANSES un montón de medicamentos que antes se los daban gratuitos Bueno, pero vuelvo a explicar lo que dije anteriormente aquí lo que no hay es Estado este gobierno administra lo que el pueblo lo votó y no lo discutimos pero si discutimos lo que el Estado no hace el Estado no tiene representación real en el país y no participa regulando como debía regular y como lo autoriza la Constitución Nacional a la Secretaría de Comercio y ha dado carta libre y ha liberado los precios y entonces claro, si yo pongo el zorro que da la gallina obviamente se va a terminar comiendo la gallina y eso es lo que termina pasando es decir, los laboratorios aumentan y hacen lo que hacen porque le han dado libertad para hacer lo que quieren no existe el Ministerio de Salud no existe la Secretaría de Comercio y evidentemente hacen lo que se les da la gana correcto y en estos momentos dentro de lo que es el peronismo no tenemos una conducción firme que tome las riendas podrá la 62 ocupar ese lugar que ha quedado vacante que no tiene quien lo agarre en realidad no es así el problema es que vuelvo a repetir si el Estado no funciona si usted sale de la calle y el policía no puede actuar y después va la justicia y el juez le dice que tiene razón el delincuente el Estado no está presente si va la Secretaría de Comercio y nosotros impugnamos los aumentos que le dan a los medicamentos que las obras sociales no podemos pagar después y no podemos darle a nuestros afiliados los beneficios que se necesitan como en el caso del PAN como en el caso de las obras sociales sindicales evidentemente el Estado es el que está ausente el Estado le da libertad y deja hacer lo que quiere y eso pasa en todos los ámbitos que pasa en las escuelas que pasa en los hospitales que pasa en los servicios públicos bueno, el Estado permite que haya aumento de nasta dos veces en el mes y no sabe de que el transporte se queda, transporta el alimento entonces el alimento aumenta que el medicamento aumenta que todo aumenta porque le permite hacer lo que se le da la gana libremente a las empresas sin ponerle coto a toda esta situación Villagra muchísimas gracias por atendernos y discúlpeme que lo sacamos de la reunión que usted tenía mucho ahí que hablar seguramente pero pígale de parte nuestra disculpas a los compañeros Bueno, yo le agradezco a ustedes que nos dan el espacio para poder medianamente explicar cómo va la situación y dar la esperanza de que el peronismo y el movimiento obrero organizado va a dar soluciones en forma clara y contundente y en defensa de todos los derechos que adquirió el movimiento obrero y los milagros Bueno, Villagra muchísimas gracias un abrazo a todos los compañeros ahí en la reunión de las 62 y dígale que tenemos las esperanzas puestas en ello muy amable gracias Un abrazo vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Ay, pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no, no llego no llego, no llego No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Si sos jubilado o pensionado recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto es muy sencillo ingresá en anses.gov.ar y seguí los pasos si necesitas ayuda acercate a una oficina de ANSES o llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación podés vernos en vivo en ecohd.com.ar 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 conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte auspician este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llámanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula dos mil novecientos dos capital federal INAIS sede en Moreno novecientos treinta y nueve primer piso capital federal domicilio legal Bolívar cuatrocientos treinta quinto piso se cumple un año de la muerte de la querida nati mistral nació en madrid y falleció en la misma ciudad con una estrella trayectoria en el cine y el teatro nati mistral fue una de las actrices que más veces interpretó las obras de federico garcía lorca y tuvo un romance especial con la argentina donde no sólo desplegó su arte cada vez que llegó a nuestra tierra sino que además fue dueña del teatro avenida junto con su compatriota alberto closas había nacido en madrid el 13 de diciembre de 1928 se inició en el teatro desde niña y en el teatro español luego de ganar un concurso radial como cantante de fados fue contratada por la compañía de lola flores y manolo caracol desde ese momento la artista trabajó sin descanso en distintos géneros teatrales y en todos los tablados y fue construyendo una fama que proyectó a nivel internacional a punto de convertirse en la primera cantante española en actuar en la bbc de londres después de desplegar su talento durante cinco años en alemania mistral protagonizó exitosas obras teatrales entre las que se destacan la bella de texas la perichola el hombre de la mancha la corte del faraón bodas de sangre y fortunática cinta en cine se destacó en currito de la cruz cabaret la coproducción española argentina mi buenos aires querido y canciones de nuestra vida su última aparición en la pantalla grande fue aquí en la argentina con la dirección de enrique carreras en 1980 en la película frutilla la querida nati mistral a un año de su desaparición física la seguimos extrañando nati mistral está cantando para ustedes de Chabuca Granda fina estampa una veredita alegre con luz de luna o de sol prendida como una cinta con su lado de arrebol arrebol de los geranios y sonrisas con rubor arrebol de los claveles y las mejillas en flor perfumada de magnolia rociada de mañanita la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea fina estampa caballero 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 de fiesta en paz en un país en donde la justicia no descansa y a veces brilla por su ausencia la periodista judicial Mara Recio nos trae las últimas novedades sobre los casos que sacuden a nuestra sociedad Escuchala a continuación en Realidad 2018 y Comodoro Pi está que ardi para apagar el incendio la periodista judicial María Noel Recio ¿vas a poder apagarlo? ¿o le vamos a echar más leña al fuego? Sí, está medio difícil me parece para apagar el incendio pero hay también buenas noticias no solo malas noticias con respecto a la justicia ¿no? Ajá a ver una buena a ver las buenas una buena para por lo menos los los Uber en la ciudad de Buenos Aires que se utiliza bastante en Mendoza se reguló el sistema es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó un recurso de queja que interpuso el sindicato de peones de taxi de la capital federal contra Uber para no legalizar el transporte de Uber sin embargo lo que explicó la Corte en todos los medios de comunicación lo que están diciendo es que la Corte se manifestó a favor de la procedencia del Uber sin embargo lo único que hizo la Corte puede decir que se rechazaba el recurso de queja porque faltaban unas copias unas fotocopias quien cumplía con la acordada 4 del 2017 impuesta por la Corte pero ¿qué pasó? en todos los medios lo que replican es que la Corte dijo que no es un delito claro utilizar el medio de transporte Uber trabajar para Uber que es una actividad comercial lícita digamos claro simplemente lo que dijo fue esto no va a proceder este recurso no procede porque hay un problema en cuanto a la forma faltan copias para presentar el recurso de queja no dijo que fuera un delito ni que no lo fuera claro pero está como desfigurando la información y fue muy corta la sentencia que sacó hoy a última hora y que todos los medios de comunicación lo replicaron sí pero lo replicaron bien o sea no no habría más información que esa que es algo lícito y sí es lícito si cumplen con todo lo mismo que cumplen los taxistas que paguen ganancias que paguen ingresos brutos que paguen IVA y sería lo exacto no surgió en realidad porque eh un juez eh el juez ya les voy a decir el juez en lo criminal y correccional de instrucción número 13 Luis Alberto Zelaya fue el que estableció el que manifestó que el servicio de transporte de pasajeros aunque no tuviese la habilitación oficial no configuró un delito después la cámara de casación eh y la cámara nacional en lo criminal y correccional dijo lo mismo ratificó lo que dijo el juzgado de instrucción y ahora la corte no se exigió respecto a a el tema en particular sino simplemente dijo se apartó y no con no dijo si era un delito o no simplemente rechazó la apelación por lo cual se reafirma lo que vinieron diciendo las anteriores instancias que no es delito el servicio de transporte sin la habilitación oficial bien caramba eso va a traer más conflicto si los taximetreros no se van a poner de acuerdo y va a complicar la situación para Uber ¿no? este... si seguramente seguramente vaya vaya a haber mucha tela para cortar ¿no? hay muchas causas en la justicia de la ciudad sobre todo también respecto a las amenazas es un fallo que en vez de apagar el incendio echa leña al fuego este... siempre un beneficiado es una buena noticia para algunos mala para otros claro porque compiten en desigualdad de condiciones porque no tienen los mismos gastos las mismas exoneraciones que le cuesta al hombre que alquila un taxi para manejarlo y paga 1500 pesos por día y hasta que no junta los 1500 no empieza a ganar su peso para llevar la comida a casa lo único que comparten es el dolor del bolsillo de la nafta y lo que aumenta la nafta aumenta muchísimo y la mecánica claro si la amortización pero no tienen las mismas cargas que tiene el taximetrero común de impuestos no, claro que no no, no no se compara no se compara y por eso también los costos son muy distintos y también es un tema de seguridad cuáles son al final las condiciones que tiene que tener un Uber si llega a haber un accidente eso también tiene que tener el seguro total claro también varía el tema del seguro ese es el tema por eso es más caro y hoy me enteré que también si por ejemplo ensuciás un Uber por adentro por afuera te cobran te cobran una multa hay distintas tarifas claro quien te lo cobra el chofer no, el Uber exactamente o sea como es un software digamos el chofer pone este pasajero volcó una gaseosa dentro del auto pumba 90 pesos más la tarifa del viaje y no tenés pie al reclamo porque si mienten vos no podés decir porque entonces todos los tacheros dicen que vos tiraste café que yo fumé adentro del auto que Mara se le cayó el helado que estaba tomando y quien quien me defiende nadie es un software claro es como una laguna legal bastante importante esperemos que no que no mientan respecto a eso y quien me lo confirma quien me confirma que no van a mentir cuando nos conocemos los argentinos como somos para sacar ventaja así es desgraciadamente pero bueno podríamos ilusionar no y contanos que pasa con este teleteatro que vemos todos los días en Comodoro Pi de las coimas famosas que yo no creo que sean coimas en realidad no es un cohecho ni una coima es una asociación ilícita porque si yo no saco plata de mi bolsillo sino que hago me anoto con vos en que cobres un sobreprecio y yo te devuelvo el sobreprecio que vos me pedís eso no es coima a ver hoy empezó distinto el día no se esperaba pero apareció Jorge Concho Rodríguez el ex novio de Susana Jiménez ese flota siempre y siempre en todas las causas a salir de indemne es tocado por estas causas siempre lo hemos hablado un montón de veces la verdad que no se esperaba que fuera a declarar se presentó en Comodoro Pi declaró con Ponadío el juez de la causa declaró también en el momento con el fiscal Stornelli fiscal de la causa y se presentó junto a su abogado Alejandro Novak ajá lo que manifestó es que por un lado Centeno lo que decía en uno de los cuadernos es que iba a ver a Corcho Rodríguez sin embargo en esa fecha en la que mencionan la reunión con Rodríguez estaba en Estados Unidos entonces lo que hizo fue presentar el pasaporte en el momento de la declaración para que se tuviera en cuenta la ubicación real de la persona bien lo que dijo es que no podía ser que un día viajase y al día siguiente estuviese ahí recibiendo los bolsos esta información figuraba en el cuaderno 7 las anotaciones correspondían al año 2013 y lo que manifestaba Centeno el 17 de septiembre es que ese día a la tarde iban a retirar por la empresa de electroingeniería de Corcho Rodríguez determinada cantidad de dinero sin embargo lo que manifestó Rodríguez es que esas empresas ese edificio no lo utilizó hasta después de un tiempo en ese año todavía no estaban instalados ellos claro o sea está presentando todas las pruebas es un hábil declarante vive tanto dentro de tribunales que sabe tanto como los jueces y los abogados este muchacho claro está bien asesorado y sin embargo presentó toda la documental también para para que pueda avalar su declaración claro si porque por ejemplo en San Luis los estafó en 20 millones de pesos con un teleteatro que hizo para San Luis Cine que nunca lo terminó y lo tuvo que terminar pagando la provincia si gravísimo si siempre bueno es un personaje bastante es un empresario pero también está que lo vio en los últimos años es ligado a la parándula al mundo político claro y una noticia de hace unos pocos minutos también sobre sobre las coimas no sé si viste lo de Cristina que aceptó los allanamientos pero con condiciones ¿los aceptó ella o los aceptó el congreso? aceptó ella el congreso lo iba a tratar mañana ah ella lo acepta por adelantado exactamente ella voluntariamente lo acepta sí porque sabe que no van a encontrar nada y una de las condiciones es que no haya ningún tipo de cámara para no montar ningún tipo de show medio claro la caja bueno apareció este fin de semana las supuestas bóvedas de su hijo así que es lógico que que cuide su privacidad ¿no? su casa básicamente el congreso igual manera lo va a tratar o sea aunque ella sí seguramente eso va a ser tratado para proceder o quizás no quizás no pero bueno si ella se presta al allanamiento tampoco como dice Diego que van a encontrar ¿no? no es demasiado tarde para ir a buscar algo ha pasado cuánto tiempo que pueden encontrar en el departamento de Juncal los muebles los muebles la ropa y los enseres que usas todos los días para calentar un café la heladera la pava es una casa pero bueno también me parece que es una táctica política bastante importante ¿no? no para lo que sirve a lo mejor es para tener una visualización de lo que es el departamento para comparar con las declaraciones de algunos de los testigos que tienen ahora que hablan del departamento que la vieron a ella en pijama y que bueno que describan la casa y comprobamos con lo que hemos visto nosotros claro no se va a prestar si no le sirve me parece también ¿no? exacto totalmente está protegida por sus fueros entonces me parece que a la opinión pública también le importa y es más está mirando más la opinión pública que el proceso esto quizás le suma al abrirse y al ponerse en una posición de transparencia por así decirlo esta actitud que toma exacto pero además yo supongo que la justicia lo que quiere saber es la distribución del departamento y ver si coincide con lo de algunos testigos claro sí sí claro para que demuestren que sí estuvieron en el lugar porque si no yo digo que estuve en tu casa y yo no conozco tu casa ¿cómo puedo decir? sí también pasa esto con la figura del arrepentido lo que hacen todos es arrepentirse pero porque después el juez puede decir que no tenga ninguna pena eso por un lado o la mínima que es la tentativa entonces todos se suman a esta movida del arrepentido pero quizás con información que no es verdad claro y que no lleva a ningún lado pero bueno porque además los empresarios los empresarios arrepentidos Mara que ahora se arrepienten se arrepienten de estos últimos 12 años pero la que hicieron con el gobierno militar la que hicieron con los gobiernos anteriores y bueno y que de esas no se arrepienten y de esas paga Dios sí exactamente parece que sí paga Dios ¿no? y sí porque también están los negocios anteriores que habían que investigarlo así es sí que es difícil ¿no? que se siga investigando parece ser que se llega hasta un punto donde donde no toca los intereses determinados grupos y después paran las investigaciones tristemente parece que es así pero sí siempre suele pasar sí ahora hay una marcha en el congreso justamente sobre este tema sí justamente estaba ahí a dos cuadras ¿y qué viste? la marcha está está llena de gente la verdad la calle el callao está casi cortada en muy pocos colectivos de hecho no vi ninguna por así decir porque vi uno o dos y muy pocos taxis y autos por esa zona o sea que está casi cortada te digo suponés que gente autoconvocada entonces mucha gente que se acercó la verdad ajá sí sí la verdad que sí pero bueno también es es una queja sí es una forma de hacerse hacerse escuchar cuando nadie nos escucha ¿no? porque sí exactamente desgraciadamente es así ¿no? y sí el último recurso y cómo ves vos que hayan aparecido de golpe esta catarata de testigos que dicen que quieren ser tratados como la figura del arrepentido la figura del arrepentido que no me suena mucho lo de arrepentido sí es por así decirlo me parece que es muy fiable porque es una figura que da muchos beneficios a una persona que cometió un delito pero por otro lado lo que hay que tener en cuenta es que la persona arrepentida tiene que estar imputada en esta causa puntualmente no todos están imputados y ya se quieren adecuar a la figura del arrepentido y también por otra parte lo que sucede en esta causa puntual es que el juez no es un juez que concursó el expediente como hablamos estas semanas está eso tendrían que rever esa situación y finalmente enviar el expediente a concurso y que salga un juez natural por así decirlo porque este juez no fue un juez que se sortió lo que pasa es que da la sensación que los pusieron a dedo para que los defensores puedan recusar a este juez y este fiscal y de golpe la causa quede todo en la nada de nuevo sí así parece igualmente a ver más allá de que hayan un montón de arrepentidos lo que tienen que aportar es información importante es información que permita descubrir otra trama permita descubrir el hecho delictivo claro tiene y aparte tienen que estar cuando cuando declaran tienen que declarar sobre personas que tengan la misma jerarquía dentro de de la asociación o dentro del del delictivo y gente superior en en la organización claro no pueden meter a un perejil por así decirlo yo no me acuerdo si Fariña fue uno de los primeros Fariña fue el primero sí Fariña sí fue uno de los primeros porque esta ley es del año 2016 y fue en la época de lo de Fariña el ex marido de Karishenilek lo que pasa que mucho de lo que declaró Fariña en su momento ahora se ve que era correcto lo que había declarado por muchas declaraciones de otros imputados sí sí porque sigue siendo sigue siendo testigo protegido protegido sí igualmente él es bueno imputado procesado es una situación muy cómoda la de Fariña no no estaba bastante si se llegara a juicio habría un careo entre los testigos y los imputados y si puede ser respecto al cuaderno acá sí seguramente de que los debido debido lópez cristina todos los que estén en la causa tengan careos con los otros testigos que los acusan de haber recibido las coimas o de haber sido presionados para pagar coima si van a terminar llamando a declarar como lo están haciendo y ahí se contactará toda la información y bueno nos tenemos que ir marita la seguimos la semana que viene o mañana no sé o mañana tal vez quién te dice te mandamos te mandamos un abrazo igualmente nos vemos chau chis y nosotros nos vamos hemos este primer día de la semana porque ayer no estuvimos volvemos mañana a las 18 con realidad 2018 como todos los días a las de lunes a viernes de 18 a 19 horas nos despedimos nos dejamos con nuestros compañeros que ya están esperando para entrar al estudio y volvemos mañana si dios lo quiere que dios los bendiga le mando un saludito un rapidito personal un saludo a mi viejo que cumple así que un abrazo grande para él fue el cumpleaños a tu papá a mi viejo auspiciaron este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula dos mil novecientos dos capital federal inais sede en moreno novecientos treinta y nueve primer piso capital federal domicilio legal bolívar cuatrocientos treinta quinto piso mucus más m mur sec m aquí acá hay Gracias.